Tú dices que soy imposible de descifrar Callada, reservada y temperamental Que te encantaría que me expresara un poco más Y hablar de sentimientos a mí no se me da Pero lo voy a intentar Te amo tanto, tanto que me siento tonta Tonta que me duela tanto cuando tú no estás Te amo tanto, y para que imagines cuánto Cuento todas las estrellas y súmale una más Soy reservado, no lo tomes personal Tanta cursilería me suele incomodar Si me quedo sin palabras, no es intencional Cómo expresar algo que yo no sé explicar Pero lo voy a intentar Te amo tanto, tanto que me siento tonto Tonto que me duela tanto cuando tú no estás Te amo tanto, y para que imagines cuánto Cuento todas las estrellas y súmale una más Súmale una más Te amo tanto, tanto que no sé explicarlo Tanto que hasta yo me espanto Tanto que hasta yo me espanto solo de pensar Súmale una más Súmale todas mis pecas Y cuando crees que ella se acerca Súmale una más Y súmale una más Desperté en la oscuridad sin dejarte de pensar Sigue tu huella en mi almohada Veo tu rosa frente a mí Siento que aún no estás aquí Todo mi cuerpo te extraña Puedo ver tu sombra en la luna Cuando mi memoria te alumbra Ya están desgastadas Todas las palabras Lo que queda entre tú y yo No le alcanza el corazón Y desde mi pecho Suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos Son echos de amor Estoy perdiendo la razón Me hablas en cualquier canción Son nombres en cada palabra Estás tan cerca y tan lejos Me aferro solo a un reflejo Te pierdo Ya están desgastadas Todas las palabras Lo que queda entre tú y yo No le alcanza el corazón Y desde mi pecho Suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos Son echos de amor Echos de amor Echos de amor Suenan más y cada vez un poco más Suenan tanto y no me puedo acostumbrar Ya están desgastadas Todas las palabras Lo que queda entre tú y yo No le alcanza el corazón No le alcanza el corazón Y desde mi pecho Suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos Son echos de amor 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 Amor Cuando se apaga el amor El corazón se queda en llamas Cuando se acaba, se acabó No hay refugio en las palabras Es una herida que no sana Te esperé, llegué a sentir que me moría Te esperé, como la luna espera al día Lo intenté, pero continuó la vida Te esperé, pero el tiempo cerró la herida Cuando te encuentras el amor Olvidas todo lo vivido Ya no te detiene el temor De pronto nada se ha perdido Aunque no tengas sentido Te esperé, llegué a sentir que me moría Te esperé, como la luna espera al día Lo intenté, pero continuó la vida Te esperé, pero el tiempo cerró la herida Oh, no, no, no Te esperé, llegué a sentir que me moría Te esperé, como la luna espera al día No intenté, pero continuó la vida Te esperé, pero el tiempo cerró la herida Te esperé, pero alguien más llegó a mi vida Te esperé, como la luna espera al día It's brain tumor It's malignant Fortunately, we've caught it in its early stages So is it curable? Yes If we operate immediately How much does it cost? $50,000 $75,000 Cuando estabas junto a mí Nuestra luz era celestial Que más podía pedir Encontré la felicidad Sin aviso Nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo Me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes Que ya no me ves Te fuiste nada más Quisiste renunciar a quererme Y cómo dueles Mientras pienso en ti En lo que perdí Quisiera evitar Quisiera evitar Haberme permitido amarte Para perderte Y me dueles cómo dueles Cómo dueles Los golpes en la piel Deja marca Y después Se van Se van Se van Se van Pero me rompís en dos Y no encuentro reparación Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Excuse me sir, I'm Jesse, I'm a new cook I really need to ask you something It's my girl sir, she's really sick I need a loan She just needs an operation I'll pay you back with interest, I promise Get a new girl son, it'll be cheaper Y cómo dueles Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y me dueles Cómo dueles Cómo dueles Seré extraño y el dolor de que vos sí Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste, fuiste nada más Quisiste renunciar a quererme Y me dueles, dueles, dueles Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Y no sabes cuánto dueles Vueles 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 ¿Qué hago aquí? Y hace tiempo siento que algo raro aquí está pasando Y este pensamiento ya no me deja dormir en paz Son las tres de la mañana y no has llegado Sé que estás con alguien y lo estás negando Ay, dime que te dijeron que yo te siento desde confiar Yo solo estaba con mis amigos tomando tequila y me va a rugar Pasándola bien, hacia el naballo Y el reloj mi ley, pero se paró Te garantizo que este loco te quiere como nadie te ha querido Y yo te juro que no es la verdad, que en esta cara te lo pido Cambiará, amorecerse de ningún motivo Vive la vida, que yo solo quiero estar contigo Y hace tiempo siento que algo raro aquí está pasando Y este pensamiento ya no me deja dormir en paz Son las tres de la mañana y no has llegado Sé que estás con alguien y lo estás negando Ay, dime que te dijeron que yo te siento desde confiar Yo solo estaba con mis amigos tomando tequila y me va a rugar Pasándola bien, hacia el naballo Y el reloj mi ley, pero se paró Y hace tiempo siento que algo raro aquí está pasando Y este pensamiento ya no me deja dormir en paz Son las tres de la mañana y no has llegado Sé que estás con alguien y lo estás negando Ay, dime que te dijeron que yo te siento desde confiar Yo solo estaba con mis amigos tomándome tequila y me va a rugar Pasándola bien, hacia el naballo Y el reloj mi ley, pero se paró Pasándola bien, hacia el naballo Y el reloj mi ley, pero se paró Abriste una ventana despertando una ilusión Cegando por completo mi razón Mantuve la esperanza conociendo tu interior Sintiendo tan ajeno tu calor Probe de la manzana por amor Quiero ya no amarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido a cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Vienes me acaricias y te marchas con el sol Me duele solo ser tu diversión No, dices que me amas, que no hay nadie como yo Que soy la dueña de tu corazón Pero alguien más está en tu habitación Quiero ya no amarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido a cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Y no, no pasa nada si el amor No es perfecto Siempre y cuando sea honesto Y no, ya para qué pedir perdón No es correcto No puedo compartir lo que no se me dio No soy la dueña de tu corazón Yo soy quien sobra en esta habitación No, ya para qué pedir perdón No, ya para qué pedir perdón Quiero ya no amarte y enterrar ese dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido, cambio tu sinceridad Quiero que el amor por fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Dices que fui yo Y no fui yo Que nunca te amé de verdad Que rabia me da Diste tu versión Pero olvidaste Que me soltaste, me soltaste Cuando más necesitaba aferrarme Apostaste y me obligaste A buscar en otras partes amor Oh, yo sé Que en ese escenario Igual jugué mi papel Oh, lo sé Se echó tarde Para volver Para volver Tú tan reservado Y yo pidiendo Y yo pidiendo tanto de ti Tanto de mí Tu mano era mi fe Tu mano era mi fe Oh, yo sé Oh, yo sé Oh, yo sé Que en ese escenario Igual jugué mi papel Oh, yo sé Oh, yo sé Me soltaste Me soltaste Me soltaste Me soltaste Cuando más necesitaba aferrarme Apostaste Apuesto Apostaste Me soltaste Habías Me soltaste Saber Me soltaste Me soltaste Apuesto Y yo no Yo sé Que en ese escenario Igual jugué mi papel Oh, yo sé Es demasiado tarde para volver Oh, lo sé Lo sé Lo sé Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú El libreto de siempre tan predecible Ya Ya me lo sé Así que Corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre Siempre no mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Conmigo no Vi lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú Libre, libreto de siempre tan repetido Ya no Ya no No te queda bien Así que Corre, 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 corre corazón Yo no De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Música Tú, el perro de siempre, los mismos trucos ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón Amigos, tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte un verso más está de más Así que corre como siempre que no iré detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya pero al final me da igual Tú dices que soy imposible de descifrar Callada, reservada y temperamental Que te encantaría que me expresara un poco más Y hablar de sentimientos a mí no se me da Pero lo voy a intentar Te amo tanto Tanto que me siento tonta Tonta que me duela tanto Cuando tú no estás Te amo tanto Te amo tanto Te amo tanto Y para que imagines cuánto Cuento todas las estrellas Y súmale una más Soy reservado, no lo tomes personal Tanta cursilería me suele incomodar Si me quedo sin palabras No es intencional Cómo expresar algo que yo no sé explicar Pero lo voy a intentar Te amo tanto Tanto que me siento tonto Tonto que me duela tanto Cuando tú no estás Te amo tanto Y para que imagines cuánto Cuento todas las estrellas Y súmale una más Y súmale una más Te amo tanto Tanto que no sé explicarlo Tanto que hasta yo me espanto Tanto que hasta yo me espanto Solo de pensar Que te amo tanto 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 que me siento tonta Tonta que me duela tanto Cuando tú no estás Tanto Y para que imagines cuánto Y para que imagines cuánto Cuento todas las estrellas Súmale todas mis pecas Y cuando crees que ya se acerca Súmale una más Y súmale una más Y súmale una más Desperté en la oscuridad Sin dejarte de pensar Sigue tu huella en mi almohada Veo tu rosa frente a mí Siento que aún estás aquí Todo mi cuerpo te extraña Puedo ver tu sombra en la luna Cuando mi memoria te alumbra Ya están desgastadas Todas las palabras Lo que queda entre tú y yo No le alcanza el corazón Y desde mi pecho Suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos Son ecos de amor Estoy perdiendo la razón Me hablas en cualquier canción Nombres en cada palabra Estás tan cerca y tan lejos Me aferro solo a un reflejo Te pierdo Ya están desgastadas Todas las palabras Lo que queda entre tú y yo No le alcanza el corazón Y desde mi pecho Suena tu recuerdo Suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos Son ecos de amor Echos de amor Suenan más y cada vez un poco más Suenan tanto y no me puedo acostumbrar Están desgastadas Todas las palabras Están desgastadas Lo que queda entre tú y yo No le alcanza el corazón Y desde mi pecho Suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos Son ecos de amor Echos de amor Echos de amor Echos de amor Cuando se apaga el amor El corazón se queda en llamas Cuando se acaba Se acabó No hay refugio en las palabras Es una herida que no sana Te esperé Llegué a sentir que me moría Te esperé Como la luna espera el día Lo intenté Pero continuó la vida Te esperé Pero el tiempo cerró la herida Cuando te encuentras Cuando te encuentras El amor Olvidas todo lo vivido Ya no te detiene El temor De pronto De pronto Nadie se ha perdido Aunque no Aunque no tenga sentido Aunque no tenga sentido Te esperé Llegué Llegué a sentir que me moría Te esperé Como la luna espera el día Como la luna espera el día Lo intenté Pero continuó la vida Te esperé Pero el tiempo cerró la herida Lo intenté Lo intenté Lo intenté Pero continuó la herida Pero continuó la herida Te esperé Te esperé Pero alguien más llegó a mi vida ¡Gracias por ver! ¿Cuánto te costó? $50,000 $75,000 $50,000 $50,000 $50,000 Tres, los golpes en la piel Dejan marca y después se van Se van, se van, se van Pero me rompís en dos Y no encuentro reparación Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Excuse me, sir. Um, I'm Jesse, uh, the new cook. I really need to ask you something. It's my girl, sir. She's really sick and I need a loan. She just needs an operation. I'll pay you back with interest, I promise. Get a new girl, son. It'll be cheaper. A new girl, son. Y me duele, como duele, como duele, como duele. A ser libre y a ser feliz Que hará lo mismo aquí Amigos o alguien que conocí Será extraño y el dolor del que hemos ido Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste, fuiste, fuiste nada más Quisiste renunciar a quererme Y me duele, duele, duele Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Y ya sabes cuánto duele Y ya sabes cuánto duele 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 Me duele Cómo duele Cómo duele Cómo duele Cómo duele ¡Suscríbete al canal! 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 Y no, yo sé que en ese escenario igual jugué mi papel Oh, lo sé, es demasiado tarde para volver Oh, lo sé Lo sé, lo sé Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, el libreto de siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Vi lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú, el libreto de siempre tan respetido Ya no Ya no No te queda bien Así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual De los dos tú Lo has hecho ya Pues 또 la verdad me da igual No me da igual Y la verdad me da igual Lo has hecho ya Me da igual Lo has hecho ya No me da igual Yo no te voy a dar Y la verdad me da igual Y la verdad me da igual Y la verdad me da igual Tú, el perro de siempre, los mismos trucos Ya, ya me lo sé Así que corre, 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 corazón Amigos, tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte un verso más está de más Así que corre como siempre que lo iré detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya, pero al final me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sintiendo tan ajeno tu calor Probe de la manzana por amor Quiero ya no amarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido al cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Vienes, me acaricias y te marchas con el sol Me duele solo ser tu diversión Dices que me amas, que no hay nadie como yo Que soy la dueña de tu corazón Pero alguien más está en tu habitación Quiero ya no amarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido al cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Porque siempre soy yo la de la mala suerte Y no, no pasa nada si el amor No es perfecto Siempre y cuando sea honesto Y no, ya para qué pedir perdón No es correcto No puedo compartir lo que no se me dio No, no soy la dueña de tu corazón Yo soy quien sobra en esta habitación No Quiero ya no amarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido al cambio tu sinceridad Quiero que el amor por fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Quiero que mi corazón te olvide Quiero que mi corazón te olvide